Hola, soy Igor Smirnov, gran maestro internacional y entrenador de ajedrez de la Academia de Ajedrez a Distancia. En esta ocasión te voy a hablar de las 5 lecciones más importantes que he aprendido en mi experiencia profesional durante 25 años en el ajedrez. Estoy cumpliendo 31, aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los que se acuerdan de mi cumpleaños y por eso quise hacer este video especial. Me puse a pensar en todos estos años dedicados al ajedrez, en los años de jugador desde aficionado hasta gran maestro, en lo visto con mis alumnos en persona y luego en lo que he visto con mis estudiantes de la Academia de Ajedrez a Distancia. Con todo esto tengo una enorme base de experiencias de las que puedo inferir qué es lo que realmente funciona para progresar en el ajedrez y qué no. 5. He seleccionado 5 ideas que te puedo asegurar que si sigues te llevarán por un camino de progreso estable y constante. Vamos a ver nuestro primer consejo. Tenemos una posición aquí y quiero que pienses en qué jugar con las blancas. Por favor pausa el video. Es una partida de aficionados. El jugador de las blancas hizo A3. Probablemente para evitar caballo B4. Sin embargo esto es un error porque las negras respondieron caballo G4 y de repente la dama blanca queda atacada. Y no solo eso, el peón D4 está doblemente atacado por el alfil y por el otro caballo. Las blancas inesperadamente están en problemas, no pueden defender todo lo que tienen atacado, se perdió el peón D4 y más tarde la partida. Esta es una situación típica. La mayoría de partidas a nivel aficionado se deciden por omisiones como esta. Y tenemos aquí una de las razones principales por las que el rendimiento es inestable. En un momento juegas muy bien, pero en muchos momentos pierdes tontamente partidas que deberías haber ganado. Pero devolvamos los movimientos para ver la causa de esto porque ahí está la clave. Primero que todo, salta a la vista que el movimiento caballo G4 no es un movimiento difícil de prever. No forma parte de una gran combinación ni requiere un cálculo profundo. Y tampoco implica una profunda comprensión posicional ni nada por el estilo. La gente pasa por alto este tipo de jugadas tan simples porque se encuentran inmersos en sus propias ideas. No se le dedica la misma atención a las ideas del oponente, a pensar en qué quiere hacer. Eso es natural, todos lo hacemos y es completamente normal, pero tenemos que hacer algo al respecto. Y la forma de contrarrestar este tipo de comportamiento es que una vez que hayamos decidido nuestro movimiento, por ejemplo aquí, al pensar en jugar A3, antes de hacer el movimiento en el tablero tienes que hacerte la pregunta mágica. ¿Cuáles son las respuestas de ataque que mi oponente tiene a disposición? Usualmente estaremos pendientes de buscar los movimientos que podría hacer el oponente hacia nuestro territorio. Al hacerte la pregunta podrás notar que en la mayoría de los casos no hay muchas opciones. Por ejemplo, aquí las negras no tienen muchos movimientos de ataque posibles. Si dedicas unos segundos a realizar esta verificación, estarás evitando perder en un 80% de los casos. Le llamo chequeo anti-blunder o anti-errores garrafales y a propósito tenemos una lección en video al respecto, además de que la enseñamos y practicamos a fondo en los cursos completos. Entonces, nuestro primer consejo para conseguir un progreso estable es adoptar el chequeo anti-blunder o anti-errores garrafales. Ahora pasamos al segundo consejo. También tenemos una partida entre aficionados, uno alrededor de 1800 y el otro de aproximadamente 1950. Veamos los primeros movimientos sin mayores comentarios. Es simplemente la fase de apertura y no escogí esta partida porque tenga algo especial, solo la escogí al azar. Y detengámonos a ver aquí, examinemos los movimientos que han hecho las blancas hasta ahora. ¿Crees que son buenos, malos o normales? Es muy común que al examinar partidas que los estudiantes me muestran, se haga difícil tan siquiera comentar algo porque ocurre que casi todos los movimientos hechos son en gran grado erróneos. Esto hace difícil identificar un error concreto. Sé que hay movimientos del libro como los hechos aquí, pero aún así son erróneos. La razón es que en la apertura la tarea ha de ser desarrollar las piezas menores y enrocar. Y veamos lo que las blancas hicieron en cambio. Bloquearon su alfil de casillas negras hasta dejarlo sin casillas a donde ir. Y en lugar de enrocar, por ejemplo, han movido su dama a una casilla como E2 jugando algo que no era necesario por ahora. Entonces las blancas han hecho cosas muy diversas sin tener en cuenta las directrices correctas. Sin tener en cuenta, para la apertura primero desarrollar las piezas menores y enrocar. Y es que hay un problema que tienen los jugadores actuales. Existe una sobreabundancia de información que por un lado te quiere enseñar muchas cosas, pero por el otro no te da unas líneas guía claras y concretas que puedas simplemente seguir. Y eso hace que los estudiantes presenten un desempeño tan inconsistente. En nuestro ejemplo, vemos que las blancas solo tienen el peón D4 sobre el centro, mientras que las negras tienen 2. Esto da a las negras desde ya una ventaja. Cuando la situación debería ser al revés, las blancas deberían estar manteniendo alguna ventaja controlando el centro. Así que esto también nos demuestra que las blancas están haciendo algo mal en esta partida. Y la razón es, repito, que los jugadores no aplican usualmente unas líneas guía. A estas líneas guía yo les llamo principios. Por todo lo anterior, mi segundo consejo es que por favor sigas los principios fundamentales del ajedrez. En mis diferentes cursos completos los enseño. Realmente me da lástima ver personas que han jugado ajedrez por 10 o más años, 20 por ejemplo, y que debido a la falta de este conocimiento fundamental permanecen a la deriva con resultados inconsistentes y nunca progresan hasta el nivel que por su dedicación merecerían. Todo simplemente porque no saben lo principal. Su forma de jugar no se guía por los principios correctos. Si ya tienes mis cursos, debes volver a estudiarlos cada cierto tiempo. No es suficiente con verlos una sola vez. Debes repetirlos y te aseguro que tus resultados comenzarán a estabilizarse. Así que este es mi segundo consejo. Sigue los principios fundamentales del ajedrez. No andes a la deriva y con esto conseguirás un progreso estable. Aquí está mi tercer consejo. Juega partidas de entrenamiento. Esto es verdaderamente crítico. Saber jugar el ajedrez es una habilidad como nadar, andar en bicicleta, conducir un vehículo, etc. Por lo tanto no es algo que puedas aprender a dominar simplemente viendo a otros hacerlo. Es algo que tienes que practicar por tu cuenta y mejorar constantemente. Te voy a mostrar lo que quiero decir en el tablero. Tenemos una posición donde el turno lo tienen las negras y quiero que pienses que se debería jugar. Nuevamente es una partida de aficionados. Esto es alrededor de 1700 de puntaje. Y en la partida real se jugó al fil E7. Que resulta siendo un error inmediato porque las blancas pueden responder con G4 para quitarse de la clavada. Y luego que este alfil se retire tomar por ejemplo con este caballo en E5. De esta forma las blancas ganan un peón y consiguen una ventaja significativa. Y entonces recordemos que estamos hablando de nuestro tercer consejo. Jugar partidas de entrenamiento. Supongamos que acabas de perder la partida debido a una omisión de tu parte. Vas a ver la partida nuevamente, pero activas tu programa motor de ajedrez y dejas que te sugiera que debiste haber jugado. Entonces debes tomarte algo de tiempo para pensar en la pregunta ¿Qué es lo que debo hacer mejor en la próxima ocasión? ¿Qué puedo mejorar para evitar hacer algo así en la próxima partida? Al pensar en esto estarás ajustando tu forma de razonar. Hay personas que juegan miles de partidas por internet y nunca mejoran porque siguen haciendo siempre lo mismo. Continúan cometiendo una y otra vez los mismos errores. Para que puedas mejorar debes agregar este elemento de entrenamiento. No estoy diciendo que sea necesario analizar todas las partidas que juegas. Por supuesto que no, porque tomaría muchísimo tiempo. Pero al menos de vez en cuando debes hacerlo. Tal vez una vez por semana o cuando veas que tu rendimiento comienza a decaer. Por ejemplo, cuando empieces a perder puntos, puede ser un buen momento para tomarte una pausa. También un té, café o lo que te guste. Y sentarte a analizar rápidamente la partida y hacer ajustes en tu forma de razonamiento. Por ejemplo, en la partida que tenemos al frente, el último movimiento blanco fue caballo c4. Lo primero que debías haber pensado era ¿Cuál es la idea de esta jugada? En unos segundos habrías notado que tu peón e5 estaría en problemas. Estaba en peligro y que podrías haber hecho algo al respecto. Por ejemplo, dama c7. Dado que durante la partida real habrías fallado en esto y que solo lo estarías descubriendo en tu análisis posterior, para la próxima partida vas a tratar de mejorar tu juego aplicando la idea descubierta. Por ejemplo, en este caso concreto descubrimos que tú no sabías que luego de la jugada del oponente hay que pensar en cuál es su idea. Al hacer el análisis has tomado nota de esto, lo has pensado y entonces para tu próxima partida ya sabrás que después de que tu oponente juegue tú vas a buscar atentamente la idea de su jugada. Es así como habrás encontrado una falla concreta y habrás hecho algo por ajustar tu forma de razonar. Jugar y jugar partidas sin parar no es el camino para progresar. Entonces juega partidas de entrenamiento o en otras palabras analiza las partidas jugadas y saca algunas conclusiones. Hazlo con cierta frecuencia, al menos una vez por semana o cuando notes que tus resultados empiezan a declinar. La falta de jugar partidas de entrenamiento donde se analiza es una de las razones por la que los jugadores no progresan a pesar de que puedan jugar miles de partidas rápidas. Si tú en cambio lo haces estarás progresando todo el tiempo. Nuestro cuarto consejo, mantén más tiempo que tu oponente. Esto puede no ser tan obvio pero es muy útil. La cuestión es que hoy en día es de lo más normal jugar partidas rápidas. Probablemente tú mismo eres uno de los que juega de estas por internet con frecuencia. Y durante la partida es muy importante mantener control de tu tiempo. Asegurarte de que no comienzas a perder tiempo o que terminas cometiendo errores por la falta del mismo. Y el consejo más simple que te puedo dar al respecto es procurar siempre tener más tiempo que tu oponente. Si te apegas a esta idea nunca caerás por tiempo. Te voy a mostrar cómo funciona en la práctica. Ponemos el tablero. Cada vez que hagas un movimiento observa el reloj. Tienes que convertir esto en un hábito. Por ejemplo muevo aquí mi caballo y observo de inmediato mi tiempo. Me doy cuenta de que tengo este tiempo y mi oponente tiene más. Entonces tengo que aumentar mi velocidad. Haciendo así todo el tiempo mantienes control de la situación. Si estás quedado en tiempo tienes que apresurarte. En resumen lo que debes hacer es estar pendiente del reloj. Observarlo después de cada una de tus jugadas porque en las partidas reales ocurre con demasiada frecuencia que enfocas tu atención solo en el tablero y el reloj solo lo miras cuando ya estás corto de tiempo y te ves obligado a moverte precipitadamente. En ese momento ya es demasiado tarde. Debes mantener control del tiempo durante toda la partida. Desarrollar este hábito. Dar un vistazo rápido al reloj después de hacer tu jugada. Asegurándote de no quedar por detrás de tu oponente. Y cuando lo estés aumentar tu velocidad. Llegamos a nuestro último consejo. Fíjate metas ajerecísticas. Durante la existencia de la Academia de Ajereza a Distancia he podido recabar bastante información diferente sobre el progreso de los estudiantes. De esta manera sé reconocer qué clase de personas pueden conseguir algún tipo de logro y quiénes no. He visto un patrón común en lo que los estudiantes me enseñan de su progreso. Los estudiantes exitosos siempre tienen una meta. Aunque no seas un jugador profesional, lo cual es en realidad la situación de la mayoría, de todas maneras es apropiado tener ciertas metas. Puede ser conseguir 1800 de puntaje, o llegar a un estable 2000, o ser el campeón local, del club o de la zona, o lo que sea. Cualquier meta que te pongas está bien. Esto te motiva. Está dentro de nuestra naturaleza humana ponernos metas y perseguirlas para luego sentirnos muy bien cuando lo hemos conseguido. Entonces, no importa que no seas un jugador profesional de ajedrez. Debes ponerte metas y hacer todo lo necesario para conseguirlas. Y repetir esto con nuevas metas sin parar. Te animo a hacerlo. Escoge tu meta. Observa un tipo de meta que sea realista para ti y fíjate en esa meta. Dedica un tiempo prudente a esto. Por ejemplo, puedes pensar en jugar un torneo dentro de un mes, o un torneo la próxima semana, etc. La idea es que haya un proceso, un tiempo en el que vas haciendo lo necesario para llegar a esa meta. Por ejemplo, entrenar. Cuando llegues a tu meta, todo será magnífico para ti. Muy bien, vamos a resumir rápidamente las cinco lecciones más importantes que conozco de mis 25 años dedicados a la ajedrez, y que estoy seguro te garantizarán un verdadero progreso. El consejo número uno es adoptar el chequeo anti-blunder, o anti-errores garrafales. El número dos es seguir los principios para no perder el camino. El número tres, juega partidas de entrenamiento. Jugar bien el ajedrez es una habilidad práctica que necesitas practicar y mejorar constantemente. Número cuatro, siempre mantener más tiempo que tu oponente, que además te convertirá en un gran jugador de blitz. Y el número cinco, fíjate metas ajedrecísticas. Los que nunca se ponen metas en el ajedrez, nunca podrán conseguirlas, mientras que aquellos que las ponen aumentan muchísimo sus posibilidades de conseguirlas. Estas son las cinco lecciones más importantes que pueden determinar tu progreso o estancamiento en el estudio y juego del ajedrez. Estoy completamente seguro de que si las adoptas, te van a ayudar. Y nuevamente aprovecho la oportunidad para agradecer por todos los saludos que me envían, especialmente en mi cumpleaños donde algunos dedican incluso más tiempo para enviarme sus detalles. De verdad que es algo que aprecio muchísimo. Para terminar te quiero recordar que para celebrar mi cumpleaños con todos, tenemos una gran oferta para todos mis cursos. Si siempre has querido alguno de mis cursos, puedes aprovechar el enorme descuento de esta gran ocasión. Si tienes en mente algún curso en concreto, si aún no has estudiado los fundamentales, si quieres los más nuevos, si quieres tener toda la colección. En fin, puedes aprovechar la celebración de mi cumpleaños para conseguirlos con un precio supremamente especial. En todo caso, te agradezco por acompañarme. Me encanta saber lo que piensas cuando escribes en el blog, en emails, en YouTube, etc. Me encanta dirigir la Academia Ajedrez a distancia y la creación de material educativo para todos los estudiantes deseosos de progresar en el ajedrez. Y a ti te deseo que consigas grandes victorias y éxitos. Hasta luego.